Este es pa' bailar Yo traje coñaje y la ropa nos vamos a quitar Y ya tú sabes que yo soy tu sal Pégate pa' que me aloqueas Yo sé que a ti te va a gustar Juro que te voy a hacer sudar Estamos sudando en una esquina Y te castigo como mi enemiga Dame un trago pa' calentar ¿Quieres que esto va a reventar? Está buena mi loca Y yo quiero mordarle la boca Tú me sofocas En el sexo tú eres la caballona Yo sé que te gusta el sexo A quien no le gusta el sexo, yo vine a hablarte de eso, quiero darte mi chula un beso A quien no le gusta el sexo, esto es en inglés They just bring your friends, uno pa' tres, uno pa' tres Se mueve como roca pero no sabe que todo lo que toca se le funde No le incumbe, ya quiere que le funde, caliente como funde Ella me pide todos los días que la cambie posiciones pero no puedo seguir su ritmo Es como si hayismo, wow Él te va a bailar, él te va a gozar, no te quiere atrás, mami no te quiere sentar Él te va a bailar, él te va a matar, yo traje el coñal y la ropa nos vamos a quitar Con Ricky Lindo, Juan Magan Yo sé lo que a ti te gusta, te gusta mangar con los tigres de verdad, celebridades Ella le gusta el can, le gusta mucho vacilar Ella sale pa' la calle con su falda para provocar Ella se pone bien loca y se me tira en la cama Ella abre la boca y ella abre la boca y le echo la sampaña Ella me seduce, yo apago las luces Ella le gusta el dulce Te gusta el sexo Ac thread a caja Te gusta el sexo Yo sé que te gusta el sexo La muqueta Me poke theboys Te gusta el sexo Te gusta el sexo Te gusta el sexo Yo sé que te gusta el sexo Ricky Lindo 어-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh J'Cole Federal El rey de la zona Esto es de B Willa Bacere Willa Bacere Directamente de Repudio Publicana Santiago City y España Con mi gente de España Y mi gente de Barcelona Y mi gente de Madrid Tú sabes que yo estoy aquí Con Jueva Girl Fuego está aquí también Aquí lindo, dime que la mierda Sabe que vamos a romper Yeah Gracias